Música 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 Grabando Hola gente como anda Ahora vamos a jugar otra vez Yo voy a jugar el Contra Otra vez el clásico de clásicos Aprendemos Esto se llama Contra Juego de Konami Encima le mandan la propaganda entera Contra Ahora el Bueno, pon enter Enter Ahí esta Bienvenidos A la Winkland Ahora el ZX Pero con los dedos El Wink Estás tirando pedreitos Uy Uy Música Ah, ya es tuya Si, porque esta Esta es calidad de paz Z Z Z y no se van los bichitos son tipo no bichos se cree que está jugando el barrio de Space Newton en el tarado me caía la agua ¿sabes que yo hacía lo mismo cuando el chico llegaba abajo y no mataba a nadie? ay no bichito hacía lo mismo estábamos jugando y con... no me cago aplastando me clavo la bala tenia que salir eso en el video tomate salto uy salto me cago para escoger a nadie no me acostumbro a jugar pero a ver se cayó uno se cayó uno se nunca me gustó el láser si no nunca no perdí 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 le dejamos hacer la segunda como le hice yo en el video anterior que va a ir a youtube y va a ir al facebook te apuesto que paso llego a la segunda la segunda la vas a llegar pero ahora pasala vamos a pasar la primer pantalla no la pasé yo la va a pasar eh ahora vamos agarrándola en la mano no 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 Si ven que el video tiembla porque me está temblando el brazo Se está temblando Se me está durmiendo el brazo, eso es lo peor Para que cambie el celular, la maná está... Uhhh... qué horrible Como, a dios Se ve el típico gamer que canta canciones la canción de contra pero en metal que les parece? un chivo para mi vídeo no! no! mirá! perdí el juego pero eso mismo es punto bueno acá les dejamos visto el juego más clásico de todos espero que les hayan gustado contra contra quién? nos mandaron el contra cara contra cara jajaja el caprite lo tengo para playstation 2 jajaja estamos jugando clásico de clásico coño metal muy bien